Hoy cuento Intenté hacer 24 horas leyendo Llevaba 6, estaba ya tirando en el suelo Porque el suelo de mi casa Está fresquito todo el día Llevaba ya 2 horas Tirando en el suelo, leyendo Me quería morir, me había acabado uno de los libros Y decía ¿Para qué? Les he pasado 2 veces, en plan 6, 7, 8 horas como mucho Creo que ya que maduré Caput, caput De leer, harta Agobiaba No es plan No disfrutar un libro Que es lo que más me gusta hacer por Grabar un video Para Youtube, yo lo siento mucho Pero esto es todo mi trabajo Así que no debería implicar ningún esfuerzo Que yo no quiera dar Voy a grabar 10, en plan Hoy, planito, he leído He leído esto, de este libro Y punto Y cuando tenga cantidad suficiente Para subir un video Oc O me acabo un par de libros Edito y subo ¿Cuándo va a ser? No lo sé Espero que el lunes, por ejemplo Pero Es que no tengo ni idea De cuándo va a ser Porque no Es que no quiero prometer nada De decir He grabado una semana Porque luego no grabo un día Que es lo que me pasó la última vez Es que he hecho Borrar todos los clips Y chao Porque el video de una semana leyendo Pues no te lo puedo hacer Entonces Nada Voy a juntar clips Y ya sé ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estaba leyendo? El poder de la hora Lo subí O sea Lo metí en el video de libros Que me da miedo leer Mucho post-it Mucho post-it Tiene muchas buenas frases En plan como que está muy bonito Es como que está dado Está como redactado Pensamientos Y cosas que yo ya sabía Que es lo que os dije Que me había Pero no es como Tampoco tan simple De rollo Cosas de TikTok Así que Como que Tiene unas cosas Un poco capacitistas La verdad Pero bueno No hay que juzgar las cosas Me queda el capítulo 9 y 10 O sea Nada Me queda Literalmente eso Y Pues Mi intención Pues a lo mejor Léeme un capítulo hoy El otro mañana Léeme los dos mañana Léeme los dos hoy No lo sé Pero bueno Este Se acaba ya Y después El siguiente libro Que voy a leer Lo tengo aquí Que os lo he enseñado No sé dónde Porque he grabado De tantos vídeos Que he borrado Que yo sé Que lo he enseñado Pero A ver Si luego No he subido ese vídeo Pero bueno Os cuento El club de la lucha De Esto lo tengo que leer yo Chuk Palani Chuk Palani Perdón Por pronunciar Así el nombre No sonará Por las películas Supongo Habréis visto Todas las películas Yo he visto Las películas Sí Me acuerdo De la película Me acuerdo Como del Vieja spoiler ¿No? En la película Pero Tampoco Mucho Entonces Es así Finito Me apetece Leérmelo Son 218 páginas Porque la cosa La gente está Malita de la mente Es el Trump Como del libro Porque ya se sobreentiende Simplemente Con leer el argumento Y me siento Bien Dilusional Ahora mismo Así que Me apetece Leer Este libro Luego tengo Otro Que quiero Leer Después Pero bueno Como no se ha estado Me va a durar En el vídeo Y cuando había Para durar Pues simplemente Lo hablo De todos Y a las malas Pues es un blog De lectura De El poder De la obra Y el club De la lucha Porque Vas a jugar Ayer Oli La luz está Cuesta de mora No sé por qué Me vea azul Pero bueno Me ha acabado El poder de la obra Lo acabo de dejar En la biblioteca ya Vamos a hablar Un poquito De él Corto Le doy Le he dado Ya En Goodreads Las tres de cinco ¿Por qué? Porque no me ha dicho Nada nuevo En plan Ha sabido Explicar muy bien Conceptos Que yo ya sabía Y que he aprendido Pues porque Llevo Vale Siete años Ya creo Siete o ocho años Yendo a terapia Porque Pues tú Lo mismo De la salud Coco Por sobre Cómo estar mejor Y no sé qué Entonces No me ha dicho Absolutamente Nada nuevo Si eres una persona Que Todo va a ser ofensivo Seguramente No ha pasado Nada realmente Malo Fuerte Muy fuerte En tu vida Posiblemente Que si todo lo que te diga Sea nuevo Porque no has tenido que Experimentar Ese desarrollo Mental y espiritual Por otros motivos Y has dicho Bueno me lo he leído Y lo he aprendido ahí Entonces También si eres jovencilla Juvencillo Léetelo Pero te quiero decir En plan No sé No me había descubierto Nada en el otro mundo Y era muy repetitivo En plan Te explicaba La misma cosa Como Estapolaba Una Una enseñanza A 15 situaciones Diferentes 15 no Pero 3 sí Y cada Esa situación Te lo explicaba En 3 carillas Y era como Me estás diciendo Lo mismo que antes Deja de repetirme Todo el rato Lo mismo Me estás O sea El libro Se podría haber resumido En 100 páginas Literalmente Y para este libro Sí que os recomiendo Si lo voy a comprar Que tengáis Posits Y subrayador Porque yo He gastado 3 cuadraditos De estos Depósitos ¿Por qué? Porque es que había que señalar Las cosas Importantes Realmente Porque es que El Sé que sería En teoría No sé El trabajo Un poco de Escritura Que quedase claro Del Escritor Pues no No quedaba Claro Así que bueno Es un poco mi opinión Tiene más bombo Del que merece Si sois jóvenes O no tenéis O estáis entrando Ahora En la espiritualidad Y tal Lo recomiendo mucho Si sabéis ya Empezad a leer El PDF Y sabéis que os gusta Online Ya sabéis como Y sabéis que os gusta Lo compráis Si no No hace falta Que gastéis el dinero Y nada Hoy no voy a leer más Así que Mañana Si tengo tiempo De leer Os cuento que tal Porque mañana Voy a ver La peli de Barbie El calor que hace Las pintas que tengo Pero es que lo siento Pero es que hace mucho calor Es mucho calor No queréis un vlog Pues un vlog Los últimos clips Son de ayer Y hoy es lunes O sea Gracias O sea que Han pasado muchos días En fin Que como habéis visto Me he empezado el club de la lucha Son 217 páginas 18 Y nada Me apetece leérmelo Porque me quiero volver A ver la película Y no me acuerdo Casi nada de la película Entonces Básicamente Va a ser como Volver A hacer Todos estos pasos Pero hacerlo bien Ayer Verán como las 3 de la mañana Así que me leí el prólogo Y un Capítulo solo Y nada Literalmente Ya está Ha sido la feria Entonces pues no he leído Por eso Porque Yo leo Por la noche Básicamente Por la noche Está la feria Hoy es Jueves 27 Yo no sé cuánto He ido grabando Pero claro No me ha acabado el libro Pues no voy a parar de grabar El caso Me he puesto a leer hoy En serio Voy a por la mitad Del libro Me he leído esto Y me he quedado esto Por la mitad Opiniones Al principio Es muy confuso Yo no me estaba enterando De nada Y como las 50 primeras páginas Como que no entra en la historia O sea Ya No sé si lo dije Pero Yo me vi la película Y la película empieza A tema directamente ¿No? Supongo que porque es película ¿No? Pero esto no Esto da un rodeo Y al principio es súper confuso No entiendas de qué está hablando O bueno A lo mejor yo Que soy tonta También puede estar No lo sé Pero Como rarísimo Pero Ya ha empezado Ya ha empezado el temita Ya ha empezado la historia Ya ha empezado a entrar un poco en línea Así que hay como muchos saltos de tiempo Y tal Todo esto no son spoilers No voy a decir nada Pero Hay muchos saltos de tiempo y tal Pero es una cosa que se puede Llevar Porque Sabes lo que ha pasado antes Lo que ha pasado después Te lo voy conectando Y entiendes Así es que Mañana me lo voy a acabar Mañana me voy a obligar A acabar mi libro Literalmente Porque eso Son 100 páginas Literalmente me quedan 100 páginas Para acabar el libro Son Dos horas Como mucho Me lo acabo de llenar Y ya cerramos el blog Pero Bueno Quería contaros que Llego a la conclusión De que estoy últimamente leyendo Este tipo de libros Y Clásicos Y Libros así Y eso Como aburrida Quiero volver a La literatura Fácil Que te enganchan Que te lees En un momento Rollo yo que sé Alice Callen Colin Hoover Fantasías como Sombra y hueso Ese tipo de libros Quiero volver Juvenil Supongamos Que estaría enmarcado Quiero volver a leer Juvenil Más De lo que lo estoy leyendo Porque Estoy un poco saturada Con Gente que escribe bien La verdad Necesito algo así Más fácil Más Más Fast Literalmente Me lo pide el cuerpo Así que Voy a dejar de hacerme La pretenciosa Y voy a Leerme Pues los libros así Más easy Que tengo En la biblioteca Así que nada Mañana Os hablo Para Terminar Esto Con Viviendo Del ventilador Os cuento Que Me acabe El club De la lucha Por fin Por fin Bueno por fin Es verdad Estoy leyendo Los cuatro días Que ha sido Maravilloso Se ha entendido Todo lo del principio Que decía Que lo leía Y no entendía muy bien De que iba Se ha entendido El final Ha sido un poco Raro Pero bueno Pero no ha estado bien Y todo el proceso Como que El desarrollo Del libro La trama Y tal Me ha encantado Como está escrito Rollo Esta Es como Esto no es spoiler Es como Va perdiendo la cabeza Del prota O sea Tú ya ves Que bien Está al principio O sea Nada más empezar Pero No sé Se ve Se ve Y tú ves indicios De cosas que Él no se está dando cuenta Y dices ¿Por qué no se entera De esta movida? No lo sé No me acuerdo De cómo era la película Me la voy a ver Este fin de semana Que por cierto Es jueves Bueno ya es de madrugada Ya es viernes Pero es jueves Me la voy a ver Este fin de semana Porque no me acuerdo De absolutamente Nada Y voy a ver Cuanto se parece al libro Supongo que será igual Por lo que he visto En Google Pero bueno Nos despedimos El reading blog Opino que ha sido Horrible Pero bueno Lo he grabado Y queréis reading blog Así que os lo subo Nos vemos Una semana Domingo de un vídeo Mejor Intentando salir Del bloqueo lector Y Pues ya está Un beso Perris Un beso Un beso Un beso